Ando a hacer buena birria aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es un lugar Muy jodido Pero bello al mismo tiempo Oiga, disculpe Disculpe Sigo vendiendo pan Hola Hay algún zombie por aquí ¿Qué es lo que yo? ¡Hazlo para atrás! Tengo un cuchillo, eh Tengo un cuchillo y lo voy a usar Así en la frente Mami, wey, pego Son más, son como gárgolas, un pedo así ¡Hala, madre! Tranquilo, tranquilo ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie Madre santa, ya valió shit ¡Para, viejo! Dime que tienes un arma Creo que no me gustó a veces ¿Para qué? ¡Disparalo, viejito! Haz un trato con los zombies ¡Chillado! ¡Casi me das! ¡Casi me das! ¡Oh, he dead! ¡He dead! Están muertos Vale, shit ¡Oh, my God! Otra vez Estás bebiendo sangre ¡No, shit! ¡Basura! ¿No significa que el pequeño Timmy cada vez que le decían que sacara la basura venía y las tiraba aquí? Lo descubrimos Ya me gasté dos balas a lo pendejo ahorita que me di cuenta Son más, se está moviendo Eso es un zombie truqui ¡Oh, what the hell! ¡Suéltame! ¡Oh! Cosa para atrás Cosa que ya no son ¡Dime qué eres! ¡Ah, maldición! Espérate, tengo que recargar No, no tenía que recargar No, no recargué ¡Ah, se me acostumbró a caerlo tú Mary Jane Mary Jane, ladies and gentlemen Con la foto familiar ¡Mierda! ¡Oh, what the fuck! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh, maté! ¡Ya muere después! ¡Mierda, güey! ¡Inmortal! Nunca Es una trampa Es una trampa ¿Supervivientes? ¿Venden tacos? Si venden tacos, tal vez ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! Hola, señores ¿Qué se está pasando aquí? ¿Qué andan viendo? Esto es muy extraño ¡Ándele! Ok, creo que cometí un grave error Espérate Tengo un pinche cuchillo Y está ¡Ah, ábrete! ¡Joder! Déjale, cierra la puerta ¡Cierra la puerta! Escúchenme Escúchenme bien Yo sé en dónde hay más humanos Pueden comer ¡Oh, no! ¡Ah, espérate tú! ¡No! A ver tú ¡Ándale! A pura frente ¡Ah, una escopeta! ¡Ah, what the fuck! ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Oh, corre, 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 corre! Todo está bien Todo está bien ¡No está bien! ¿Qué dejes ahí? Ahí deja Disculpe ¿Alguno de ustedes conoce a Javiercito? Ok ¡Oh, what the fuck! ¿Qué arrajo es esta cosa? ¡Toma la escopeta! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, me lo quebré! ¡Cuchillo, cuchillo! ¡A verlo! ¡Aaah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Está encerrando! ¡Oh! ¡Eso! ¡Mátalos! ¡Sí! ¡Eres mi amigo! ¡Oh, no! Esto es un camino que lo debería tomar ¡Ándale! ¡Quieren morir! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Chatarra! ¡Crae munición! ¡Muelo! ¡Oh, my God! ¡Me estoy quebrando bien perrotos! ¿Qué pues? ¿No caen chingones? ¡Aaah! ¡A suelo! ¡Ugh! ¡Socorro! ¡What! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! No sabía, no había forma de ganar No había forma de ganar Buen caballo Buen caballo Hola, señores Un gusto conocerte a todos ustedes Te aburrimos de la boca ¡Ándale, tú, llegó! ¡Ah, Branser! ¡Mátale, tímate el pie! ¡Qué asustión! ¡Buena barba! ¡Ah, este! ¿Nos vamos a pensar? ¿Qué pasa? ¡Eso de llamada! ¡Tenemos otra misión! ¿Y a su misión se fue? ¡Señora! ¡Señora, vende empanadas! ¿Qué hace aquí? ¡Es peligroso! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Eso de pendejas! ¡Con solo verla! ¡Yo de la piste una pinche loca! ¡Vende drogas! ¡Señora, vende drogas! ¿Sí o no? ¡No! ¡Te espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Mamame! ¡Solamente camino un poco más! ¡Acércate a ella! ¡Y diga! ¡Disculpe, señora! ¡Que no se llegara a movimiento! ¿Me podría decir? ¡Para dónde tengo que ir! ¡Oh! ¡Aquí es donde se hacen los rituales sexuales! ¡Tal vez! Quiero hablar con los espíritus Alguien me podría decir ¿Dónde se encuentra Rose? Rose, ladies and gentlemen Algunos de los... ¡Ah, wey! ¿What the? Vamos a falta que se esté hablando con los espíritus Nuevamente, este no es Jesús Quisiera preguntar ¿Cuándo va a salir de este lugar? También me gustaría preguntar Si en algún momento voy a ser multimillonario Dejan de hacer tanto ruido También me gustaría preguntar Si la señora esa vende drogas Definitivamente siento que vende drogas Muchas gracias Espero su respuesta No, no hay respuesta Con una criatura de seis alas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, perdón! ¡Una disculpa! ¡Oh my God! ¡De siña! ¡Hello! ¡Qué es eso! ¡Jesús! ¡Qué no es Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a encontrar esta lady babe! ¡Woo! Cuenta, 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 cuenta Por ahí va, velo, velo Infeliz Desgraciado Hola Oh, Dios Andale Andale A los dos ¿Qué más? ¿No quedó muy chingo? Ah, cabrón, ahí viene ¡Mierda, me acabé todo! Ah, chingados Mucho gusto Vamos a disparar como el viejito, ¿eh? Silencio ¿Qué es el silencio? Sí, es cierto Oh, shit Aguanta, papá Sí, le di a uno Oh, aguanta Tenemos que hacer algo Shhh Eh, 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 eh Nos van a matar Ok Ah, qué bobón ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vuéamase! Y déjalo, abandónalo Abandona ese ruzco Ya era ahora, hijo de tu pinche madre ¿Cómo que ya era? Ah, ahorita yo mismo lo mato, lo balaseo Yo mismo lo voy a matar A ver que es muy probable que se vuelva sombrito Que voy diciéndote, bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!